¡Suscríbete! 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 ¡Átarme mejor! ¡Haz un piano aguantaste sola! ¡Good job, good job! ¡Atento atrás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Fuera, fuera! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Pen entra! ¡Pen entra! ¡Gracias! ¡Ager! ¡Suscríbete al canal! 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 No se añade a todo el pelo. No, no se va a hacer un shotclap. No se va a hacer un clip, no. Si que no te va a comer. Si, no te va a dar un troscabillo! No, a ese es el pelo. No hay que verlo. Sí, sí, es porque no quieres verlo si tuvié un desastre. No hay que verlo. ¿Por qué no te quede? Si, si no viera a ese oposito. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atrás hay dos! ¡Gracias! ¡Se están moviendo! ¡Ayer nos vemos! ¡Quedes seguir más! ¡Se me da bien detenible! ¡Habla! ¡Habla! ¡Segreste! 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 ¡Eh! ¡Segreste! 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 ¡Ya! ¡Toncito adelante! ¡Venga! ¡Segreste! ¡Ya, felicito! ¡Ya, felicito! ¡Ya, felicito! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Apúntate! ¡Apúntate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Otra vez, Arden. Tiene tiempo. Arden, Arden. Centro. Centro. Llega, lega, lega. Alta, alta, alta. Deja. Vale. Para, mamá. Ya se está peinando. ¡Saleo! ¡Falte, alba, alba! ¡Falte! ¡Falte, alba! ¡Falte, alba! ¡Falte, alba! ¡Falte! ¡Falte, alba! ¡Falte! ¡Falte! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya nos dejamos fuera! ¡Suscríbete! ¡Por favor! ¡Ábrase! ¡Sácale las cosas! ¡Tranquilos! ¡Muevas! ¡Abrase! ¡Muevas! ¡Muevas! ¡Suscríbete! ¡Muevas! ¡Muevas! ¡Está bien! ¡Hablense! ¡Extra vez! ¡Extra vez! ¡Extra! Dos shots missed, tres shots missed, dos shots missed. ¡Señor, señor, señor! Mucho trabajo. Si no suelen haber metido los chicos de tres, con eso los van a viquilar. ¡No pueden hacer listo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!